La última zona de la bodega que hemos creado pretende ser un poquito la zona donde converjan un poco los miembros del club, la gente, amigos que nos conocen, que son embajadores de la bodega y nos faltaba un poco de rematar ciertas partes de la bodega. Siempre hemos invertido las oficinas de Valencia que había al final de año en comprar unas barrigas y comprarme una minuela. Hola, yo soy Eduardo, esto es unglobo.com. Estamos en la bodega de Luis Cañas. La chica que está hablando se llama Carmen. Estamos viendo la bodega de Luis Cañas, como os digo, que es muy bonita, como os estáis apreciando aquí. Y aquí están las barrigas al fondo, más bodega. Y estamos haciendo un recorrido, pero muy bonito lo tienen. La parte de arriba es la parte del cementerio de las botellas antiguas que guardábamos en la Coba de la Oscura. La bodega, como tú, es una bodega familiar, es la cuarta generación de cada mundo del vino. Y se empezó en una cueva, se empezó en la Coba de la Oscura. Ya veis que Carmen nos está inspirando un poco la historia de la familia, la historia de la bodega. Muy bonito, muy bonito este espacio. Así que ya sabes, tenéis que venir a La Rioja a la Besa a ver estas cosas. Me voy a adelantar un poquito ahora que no me ven. Y voy a enseñaros para que están las barricas. Y aquí es lo que vamos a ver ahora. No lo voy a dirán, tío. Pues bueno, eso que estamos en la Rioja a la Besa, que estamos viendo modelos y que esta es Luis Cañas, y que espero que os guste porque es precioso el lugar. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!